¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fire Emblem and Awakening! ¡Sí! El último especial de los Inherheart No sé si algunos recordarán los anteriores especiales Inherheart Pero son muy... fueron bastante buenos Ahora nos queda solo un especial de este tipo Así que... Vamos a ver... Nunca confunden al prota con Owen Frédéric Maribel Sí... Así es, ¿no? Lo que os he escuchado... En fin... Supongo que solo era un rumor ¿Qué está haciendo? Estoy parando los trajes que vas a vestir a Princesa Elisa mañana Esa parte de tarea parece difícil que es un Senescal ¿No es así? Quizá... Pero solo si... Si la hago si tengo tiempo después de matar enemigos de Manky ¿Qué hacéis cuando soltare esta lista bien dispuesto? Espere como Marche en los preparativos para la cena y inaugurar el menú de mañana Sí que soy un Senescal También podréis venir a Manky para este servicio ¿Qué os parece? Entre los servicios no creo que... Es que resulta difícil conseguir un servicio docente estos días De hecho, si el Senescal es muy viejo ya Está de baja por la gota y así otro también No queremos que el Bob Rampere muera de esta innovación Sería un escándalo Por una mansión no se cuida sola ¿Qué hacemos cuando estiren las patas? Esta compasín resulta con sobrecogedora Yo soy buena persona Ni si señora no repetiré Soy caballera no soy ni si de un Senescal ¡Bueno! Una relación más Que ni siquiera en buena era accidental Muy bien, ahora voy a explicar cuáles eran los necesarios dentro de Narod. Pues muy bien, vamos a darle un bolgarone y un poco arcano. Minerva tiene una bola en hachas, así que voy a darle dos hachas supremas y dos lanzas de acero. Muchos objetos para personajes así, pero es así como soy. Le puedo dar una machaca wyverns y una plata. A este solo le voy a dar algo para que se divierta jugando. Y vamos a darle alguna magia posible para oracar. Tornos arcanos y vientos arcanos que sirven un montón además. No me dejo ninguno. Recuerden que algunos... Sí, me dejaba uno, Eldigan. Creo que era Eldigan el nombre, Eldigan. Necesita espadas. Voy a darle las de Ellibut. La de Iritas. Y la de Selir. Espero que no sea la de Othman. No, no es la de Othman. Y ahora vamos a la carretera del norte y vamos a empezar. Recuerden que quitamos a todos los normales y metemos solo escarabón. Solo metemos avanzado. Digo, de esta clase. En este caso vamos a ir con Linde y Merrick. Colocamos a Linde en esta posición. ¿Y esto? No, es un hecha de toro. Nada más. Nada bueno. Nada útil en común. Recuerden que esto lo hago con estrategia. 15 para Linde. Recuerden que es maga. Así que... Así son las cosas. Estos dos magos son los primeros que se me ocurren hoy en el final. Al fin y en cabo esto va a ser hoy más cortito de lo habitual. Al inicio. Vamos a preparar algunos escaramuzzos. de nivel bajo. Recuerden que el riesgo nunca ha sido nunca solucionado los problemas. Así nos lo enseñaron a todos. ¡Zombi! ¡Bien! ¡Este zombie es para mí! ¡Ore! Se nota que cien puntos de experiencia siempre ayudan a la gente. para ver otro extremos. ¡Sen!」 Como Pablo. ¿Que es más cortante 10? Chacé. Puede ser menos... 70 puntos más No me fío, no Bien, sayunar a Toño a este Sayunar a Toño a este también 18, bien Estamos a puntito Solo que nos hemos metido en una camisa de unce varas muy grave Pero intentaré por aquí Por un lado que parece un poquito más experiencial Cuatro en qué 19, bien Solo espero No es que se muere, ayuda Venga, que no se diga Olé No, olé No, olé Y sus vídeos Bien, vamos allá Que no se diga Comienza el combate para Médric Queda poco para fundir Veamos este Oye, estoy dando de críticos Guau Médric máximo 20 Y ahora vamos a hacer que Linde gane el punto de experiencia que le queda Hoy damos muerte rápida Y encima 20 avanzados en unos minutos Digo, nivel 20 en unos minutos No que pudiera sacar mucho Como en Gerhard Pero Es que a este ritmo tendremos próximamente que quitar algunos Estamos licenciando un montón de Gerhard Hasta ahora 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 le toca No Oh my Nerva Pero para ello me voy a ir a Puerto Pero Jacky Tienen más nivel Recuerden que los brillos para mí sirven aquí para intentar ver si ganamos experiencia O dominio armamentístico Zombi Bien Por eso hago esto Porque Algunos pueden hacer más Si pueden ¿En qué lío me he metido auténticamente? Al menos me voy a entregar el tirador Para ganarlo con tus puntos extras Así que Perfecto ¿Dónde ha avanzado? Cobardes No se han acercado Ni de morir Dignamente No eşit 1º Hacha Suprema, destrozada, vamos a usar mejor las Lanzas de Acero, que también son potentes, que tendrían que haberme acertado dos arqueros en un segundo, muy típico minerva eliminada, vengaos más, venga mi nerva, este es el que ha matado, así que voy a matar a este primero, y a darle a matar y a los demás, así que recorto, y todo corto me ha tocado un escenario lleno de arqueros, he tenido suerte y luego me animaba lo que era mío, un tortazo, pero aún así luchan bastante bien los Ingerhala, bien, minerva, vamos más seguido, aquí ahora hay mucho Pegasus y Waver, no hay ningún arqueros, así que vamos a intentar que duela a lo máximo, vamos a ver, picanos, en este, y ahora que empiecen los juegos, 12 para minerva, va, no está nada malo, pero hemos grabado un montón de golpes, y este muere también, por lo que minerva ya llega al 13 avanzador, lo malo es que no le gusta la idea de ganar poca experiencia, a ver si gana poca experiencia, no, y esto, una lanza nana, picanos, picanos, lanceros, voy a cargarme el picanos primero, perfecto, 14, avanzado, avanzamos cada vez más, su fuerza es mucho mayor además, estos estos resurrectos contra leyendas antiguas, no tienen nada contra mí, muy bien, ahora vale, así que minerva y osma vuelven a la carga, otra vez, ya sabéis, aunque los ingenjas nunca se relacionen, siempre traen buenas cosas, usare la lanza nana, buena cooperativa de osma, aún no queriéndola, nos ha ayudado, no está nada mal, único problema, que ya se va a romper, así que vamos a darle, con las lanzas formales, por ahora 15 avanzado, no gana nada mal la cosa, tienen parte sable y ven de lanza, espagachín, también sufre, ay dios mío, me están pegando bien 20 veces que le quedan, ese es más potente, o sea que este muere antes, 20 puntos más, estupendo, estupendo, que vayan cayendo poco a poco, como cualquier enemigo, mejorando el mini armamentista con el más, y ahora te toca caer a ti, 16 para minerva, estupendo, le quedan 4 niveles a minerva, al fin y al cabo, hoy son muy pocos, pero mamá, arquero, arquero potente, el arquero es peor, casi todos llevan un arco, así que, antes que nada voy a meter el inventario, vamos a poner, vamos a poner, algún hacha rojadita, un, pues voy a quitarle, es listo, y voy a darle un hacha corta, y un hacha de mano, así que, comienza el combate, con intención de proteger a mi, a mi nerva, a pesar de que, no la voy a colocar aquí, por si, experiencia, 25 puntos, a ver, el hacha de mano, 24 veces por golpe, estupendo, para Ogma, no es tan mal la cosa, Ogma 16, avanzado, es que los arqueros cambian fácilmente, con el hacha de los puertos, lanzando armas a rojas quizás, sobre todo si es un escenario, en donde predominan los arqueros potentes, bien, ahora que haga el turno de mi nerva, que ya no queda ninguno, futuro, bien, 17 avanzado, que a ver, vamos a más, y pensemos, que hace, cuestión de 10 minutos, lo teníamos, al, 10, al 9 avanzado, muy bien, unidades listas, aquí, aquí vamos, con mis lanzas, de cañero, de cañero, muy bien, genial, ven, 10 puntos más, bien, más puntos, mejor, con eso, soy, alguien, que piensa, que piensa, podría haberme quitado, 36 veces, pero, a cambio, estoy subiendo más rápido, a pesar de saber, la dificultad de esto, yo no me he colocado, el hacha de plato, ahora que lo pienso, oh, me he tenido que dar, 3 escalibur, con un 30% de posibilidades, de acertar, y me han pegado, de lo lindo, va, que más ha, estos también son, débiles, tú vas acá también, estos zombies, no tienen nada conmigo, contra mí, y, tendría, ya que oferme, algún arma nueva, es que se están agotando, las mías, dos, ese hacha de plata, que me ha salido ahora, y otras dos más, ahora vamos a ir al 17, poco a poco aumentamos el nivel, a él, y vamos dando caña, hasta que lo consigamos, perfecto, vamos a ver, cómo sale esto ahora, lo concentramos, y vamos, y vamos, tenemos claro, todo, ha sido algo bien, con nosotros, tener las cosas claras, rayos, por qué me he oído, me podría colocarme, un arma débil, bueno, 19 avanzado, para Minerva, estoy preparado, y todo para, estar haciendo un barrio, vamos a seguir cargándonos, a los enemigos, y cayendo, venga, mátame tú, perfecto, ahora tenemos, el 20 avanzado, y ya no tenemos, ni que preocuparnos, por perder al zombie, y fíjense, ese otro zombie, ¿vosotros sabéis, cómo es un zombie, para un jugador, como yo? es un tesoro, 18 avanzado, probé que eran menos, muy bien, muy bien, saben que esto, no solo es bueno, con la intención, de aumentar la experiencia, sino para aumentar, una fama impresionante, luchar, quiero otra vez, pero Minerva, ya no tiene que luchar, ahora le tocan, a Osma, con Eldigan, a ver, si lo encontramos, antes nos costó una barbaridad, aquí está Eldigan, el paladín, a la taza, he ganado las paciencias, era bien, estoy listo, para que me lanzéis, perfecto, 10 y 9 avanzado, bien, que a poco, le ponemos, con un bolacha de mi mano, y lanzamos los ataques ya, le ponemos a masacrar a estos, bien, 20, lo salimos con la nuestra, muy bien, Eldigan, vamos, hay que machacar a estos, antes de que, la cosa se ponga mala, aun así, lo hemos tenido sencillo, con Eldigan, y se que es una especial, de Inherjan, pero, no nos quiere a nadie, bueno, me refiero a nadie, que no esté a la máxima, pero si podemos intentar, subir los de ranking, a ver, Eldigan, ahora va con, le voy a colocar, con Navarro, cada uno tiene lo suyo, mejor no me mentiré, nada más, estos enemigos, no son nada para mi, bien, al fin y al cabo, esto es sencillo, perfecto, 15, que van, además de, égida, voy a encargar a este arquero, ahora, como digo, los arqueros, con arco de plata, aquí, y, me voy a hacer un pequeño, al fin y al cabo, te da cuenta, de que has hecho un buen esfuerzo, pero, ja, Meerja, Dieciséis avanzados Bien Venga, Aldean, tú puedes Rompió mi sable De Lidl No me lo sirve Y ni que asunción El único problema es que tu enemigo Sala mucho Sin caer Bien A este le toca ahora caer De un tortazo De una maravilla Estupendo A vez que al menos Niveles Y ahora en vez de naval Voy a ponerme Otro soldado A mi lado ahora Ya que hemos Usado ya por primera vez a naval Voy a usar a grane Recuerden que si lo hacemos bien El efecto será positivo Porque ya estamos al diecisiete El único problema es que solo tengo veintisiete usos de armas No, veinticinco usos de armas Veinticuatro usos Os he de contar muy bien mis armas Diecisiete avanzados Y quedan cada vez menos Me voy a cargar Me voy a cargar A este que tiene toron Me voy a dar la armamentística Es que no son Mamentística Que a la vez me quedan menos usos Creo que no tengamos Que recurrir a Garane Para un macha No aprovechamos este Lo matamos Otro menos Y menos mal que hemos aprovechado Hasta ahora las armas que tenemos Porque el que no aprovecha Sus armas Más vale que no las use Ahora bien Vamos a mojar Ponernos algunas más Para que podamos rematar Aquí Es mejor que tengo dos opadas Más de plata Colocamos otra cajita Aquí Para acabar ya Rematando a los que necesiten Un toque más Son muy pocos Lo sé Tranquilos Próximamente Conseguiré algunos más Y por si nos queréis Saben Tendré más Ingerjar En la sopa Olé Diecinueve Los manos caen en un zombie Y los demás Se dan desaprovechados Veinte avanzados O sea Todos están Avanzadísimos Y preparadísimos Unos No 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 puedo ver La referencia Para que me siguen Alguien De estos hechos Este por lo menos Es arquero Así que lo voy a matar Estupendo Y lo hemos conseguido Nos salimos Con la nuestra Hemos conseguido Todos los Ingerjar Potenciados Así que vamos ahora A rematar Con unas cositas Compramos Unos cuantos sellos Maestros Tres Y cuatro Y luego vendremos Todo el bronce Metido en este Carro Veinte Veinte sacos Más tres Que lleva Eldigan Más uno Que lleva Minerva Y uno Que lleva Linte Más otro Que lleva Merrick Y como Promo Y no lucha No No lleva Nada Ahora Solo necesitamos Comprar Un sello Maestro Y poner A aumentar Las estadísticas Ya habremos Rematado Empezamos Con Eldigan Y su Que quedan Dos sacos De bronce Eldigan Se va a convertir En No se Paladín Renovado Gran Estratega Me encantan Los grandes Estrategas Además Las grandes No se La hayamos Usado Mucho Hemos Usado Más Espada Que Otra Cosa Así Que No Importa Dejale Que Mole Tío Con Esto Compartiendo Estadísticas Mejoramos Para Mejor Para Mejor Gran Se Va A Con Ver Carnet Se Va Convertir En Hechicero Volver A Convertirlo En Hechicero Mejor Idea Imposible Reseteamos Classic Son totales Este no iba a ser usado hoy Como ya era perfecto de por si La verdad Esto es lo que vale Plase Plase Reseteada Naval Este lo voy a convertir en asesino Si puede ser Es un Es un espadachino Así que un asesino mola más Que un espadachino Para Para Navar Por lo menos Si Puede Ir Genial Y aquí Tenemos Mejoría Y ahora que pienso Me he olvidado Aún en Hechicero Pero Comprendan Que Tengo Me Reserva Si no Ya no Quedaría Ningún Especial De Hechicero Dios Más Que es Campeón Va A Pasar A Bárbaro Que es Más Potente Y Nos Mola Más Y Y yo He dicho Que Voy a Usar Más En Gerha Es que Comprendan Tengo Un montón Más Por conseguir Aún Aunque no Lo parezca Me olvidaba Necesitaba Un sello Un segundo Y demás Pues Como yo Lo juro Para Linde Para que Mola Más La Estadística Mejorar Es lo Que hay Que Hacer Si Quereis Ganar Olé Todo Aumenta Drásticamente Y Mérich Tú También Te vas A Convertir Ahora En Sabio Seis Mejorías De Inger En Un Vídeo No Siete Mejor Dicho Estupendo No 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 Puedo Usar Bastones Hay Algunos Sacos De O Ocultos Ah Si Los Sacos De Yarni Del Anterior Episodio Ahora Vamos A Coger De Aminerva Un Segundo Sello Para Hacer Tiempo Porque Se Comió También Este Pesador Y Así Podremos Rematar Un Día Completito De Inger Hard Donde Han Hecho Ahora Espanas Perfecto Si Que He Dicho Que Nos Hemos Olvidando De Alguien Os Lo Voy A Montar Para Que Los Puedes Aportar A La Próxima Vez A Mica Para Que Lo Consigamos Mejor Necesitaremos Unos Cuantos Más Pero En el Próximo Episodio Los Olvidados Serán Mejorados Tampagos S